¡Suscríbete al canal! La tenemos aquí que se supone que va a hablar con Brain Y a ver qué pasa, estamos en Alexandria Escuchad a mi madre mis consejos Si no habéis visto el episodio anterior, pues no vais a enterar de nada Básicamente Así que eso ¿Qué le habrá impulsado a atacar Burmecia? ¿Qué le habrá movido a aprisionarnos? Le voy a hablarle con calma y francamente ¿Cuándo habrá empezado? ¿Cuándo habrá empezado a cambiar mi madre? Madre mía Creo que fue el día de mi cumpleaños del año pasado Una cosa es tomar solo con calma Y otra cosa es ir a ese paso, eh Daga Ese día nos visitó un hombre alto que nunca había visto ¿Quién sería? Desde aquel día no ha vuelto a ser la misma Porque después el profesor Toto partió de Alexandria ¿Qué le habrá pasado? Te llama la reina, pífate En marcha, páfate Ton y son ¿Habéis olvidado que apenas sois bufones de la corte y yo soy la princesa? Cierra la boca, pífate Obedece o te pesará, páfate Veamos, en este tipo de situación Menos lobos, caprucitas ¿Qué ha dicho, pífate? No he entendido nada, páfate Vendrás con nosotros, pífate La reina te espera, páfate Y ya Quiere hacerse de gitán y no se puede Entra, pífate No vas a esperar a la reina, páfate Madre Carnetija ¿Dónde estabais? He pasado las noches en vela preocupada por vos unos cojones Acercaos, quiero veros mejor Cada pasito que llevas, hija Madre, hay algo que quiero preguntaros ¿Qué quieres saber, mi hija querida? Es cierto que habéis destruido Bulmecia Vaya, ¿es eso lo que os preocupa? No os dejéis engañar, hija La rata de Bulmecia planeaba en terminar con Alexandria No podía permitir que destruyera nuestro hermoso reino Por eso ataque primero ¿Puedo creer en vuestras palabras? Claro que sí ¿Acaso desconfíais de vuestra madre? Pues sí No puedo creeros ¿En quién confiaréis si no es en vuestra propia madre? ¿Puedo participar yo también en vuestra obra? ¿Obra? Sí Una bellísima obra de teatro La triste historia de amor de un príncipe que llega en su caballo blanco Y una hermosa princesa Con su bello semblante ensombrecido por las venas cae la infanta en un letaro ¿Os he visto en algún sitio? Bueno, no era una pregunta pero como si no fuera Era nuestro destino encontrarnos ¡Oh, princesa! Venid mi pequeño canario Voy a dar nabo Os llevaré un gozoso mundo de fantasía ¡Cabrón! Bueno, voy a decir lo que iba a decir Lo sabía Tan encantadora dormida como despierta ¡Je! Así aprenderá esa mocosa insolente ¡Tonson! Hacer los preparativos para extraerle los espíritus de invocación ¡Rápido! Aunque se la va a tirar todo Dios En fin 16 años he cumplido a la princesa Garnet Pífate Al fin tiene edad para extraerle los espíritus de invocación Páfate Espíritus inmortales Espíritus todopoderosos Despertad de vuestro sueño Abandonad vuestra misión ¡Sed libres! ¡Recibid la luz! ¡Es la hora! ¡Es el momento! ¡Salid ya! ¡Godín! ¡El caballero de las sombras! ¡Sed libres! ¿Por qué creéis que se haya detenido la tormenta de arena? No sé, para mí la misma Tormenta de Arena ya es todo un misterio ¿Quién sabe por qué se habrá parado? Posiblemente no lo sepáis, pero la Tormenta de Arena no ha amainado ni una sola vez en 500 años Seguro que Brain está detrás de esto Seguro que se habla de Brain, me preocupa el tipo que estaba con Brain Yo lo que quiero es ver a Daga pronto A mí me preocupa el tipo que estaba con Brain Sí, el hombre que dimos en Bulmecia, ¿quién será? A propósito, Jitán, voy a bajar por el tronco para intentar descubrir por qué se ha detenido la Tormenta Iba a proponerte justamente eso, no hay tiempo que perder Voy a buscar a Vivi y a Kina, nos veremos en la entrada del pueblo Vale, pues vamos a entrar al pueblo Y a ver qué pasa Va a molar, esta parte va a molar Ya os digo De momento vamos a bajar por el tronco con estos hombrecillos Tenía que haber tirado por la derecha Ah, no, vale Digo que se baja directamente, pero no, vale, es lo mismo Vale, voy a estar aquí Freja, sí que ha tardado, los demás también vienen ¡Vamos! No he encontrado a Pug, ¿estará en el tronco? La arena de este pueblo es ligeramente dulce Ya, está riquísimo Para responder a la amistad que ha brindado la gente de Greyra Debo proteger este pueblo Vale, antes de nada Creo que no tenemos nada Bueno, sí Bueno, eran las mismas Que las cogí en el episodio anterior Pero nada De todas formas, vamos a ver si le puedo dar algo que Que le suba Voy a dar esto Aunque si le subo un poquito la fuerza Pues viene bien Ahí les alubir no me interesaba Hostia, autopoción Esto es bueno porque cuando lo necesitas Se toma una poción solo Pero claro Gasta muchas pociones, obviamente, ¿no? Porque No sé a partir de qué Vida Empezaba a tomársela, ¿sabes? De todas formas, a Gitan no le hace falta esto Así que a ver En cambio a Vivi Pues sí le puede venir bien Porque es un mago Tiene menos defensa Y mira Si tiene autopoción Pues eso que Que se lleva Vale Aquí teníamos Yellow Plus Todavía le queda bastante Joder, anda que hasta que aprenda todo eso Madre mía Casco, nada Hostia, aquí le puedo dar los guantes de todo Que le da eso Le baja el espíritu Pero bueno, esto ya lo tiene todo, ¿no? Pues sí, le voy a dar esto Aquí tiene matapájaros todavía Luego le daré eso Porque como es mejor Pues eso Y a esta mujer rara Pues nada Vale A ver Activar Nada Que luego se me pasa, tío Estoy editando y digo ¿Por qué coño no he activado eso? ¿Sabes? Me toca los guantes Vamos a activar autopoción Y de aquí nada, ¿no? Ah, mira, sí Tenemos matademonios Aquí no nos va a servir de mucho Pero bueno Yo qué sé Por ponérselo Vale Bajemos Aquí habrá peleas Aleatorias Vale Ya vimos cuando subíamos Que había peleas Pues ahora A bajar también Lo bueno es que ahora Vamos a ir todo rápido Porque ya está todo pillado De cofres y demás Así que eso Va a ser más rápido La arena ya ha parado ¡Guardias alesandrinas! Anda, que me han durado Vale Freja ha aprendido ya Matapájaros Que estaba aquí Pero aquí ya Ah, sí Le quería poner esto Porque le sube Así que Vale Por coño Ahí Ya que le sube Pues eso Sigamos No sé si me habrá subido Bien de nivel La verdad es que ni me he fijado Más guardias Sigamos bajando Qué pelea Más pesas Tío, en serio Así yo voy a ir ya Rápido Porque es que madre mía Bueno Vaya por dios También está todo cogido de aquí Pero sigue habiendo peleas Luego encima de que son peleas De mierda Literalmente Uno de ellos Va y se va ¿Sabes? O sea En fin Esperad un momento Gitán Esas guardias alesandrinas Que acabamos de ver ¿No os parece que son muy pocas Para efectuar un ataque? A ver A mí también me da Esa impresión O mejor A mí también Me da esa impresión Así es ¡Ay! Freija El pueblo corre peligro Tenéis que volver Deprisa Ya me sentía Que algo iba mal Regresemos de inmediato ¿A qué esperáis? Vosotros también Venid ¡Vamos! Como veis Me hacen bajar Para luego subir Básicamente nos la han colado Parece que ya está todo listo Nos la han jugado Pero bien ¿De dónde ha salido? ¡Aaah! Como veis ahora el pueblo está lleno de magos negros ¡Matar! ¡Kupo! Ayudarnos por favor Está lleno de monstruos ¡Tantos hay! Estén del cielo Como gotas de lluvia Es posible Pues nada A pelear Vale Solo uno ¿Sabes? Pues nada Habitantes de Clayra Ha llegado vuestra hora ¡Uy! Por aquí A ver si os atrevéis conmigo Pues nada Otro corte Vale A ver Al final se habrán decidido atacar en masa Voy a decir una cosa Pero bueno Parece que no se puede Pues nada Otra más ¡Malditos! ¿Cómo irán las cosas en el pueblo? Pues ya está me había aprendido autoconfusión Y ahora Freija me ha aprendido algo Pero como le estaba dando al turbo No me he fijado que era Ahora lo veré El enemigo está subiendo ¿Qué tal por aquí? Los volmecianos están oponiendo resistencia Pero es inútil Por mucho que derriben Llegan más y más de esos monstruos Nosotras no podíamos más Y hemos subido Maldito ejército de Alexandria ¿Qué hacemos? Vamos a la derecha No sé Mejor que arriba, ¿no? Que están atacando Tontería Vale Ahora lo puedo ver Anticonfusión Anticonfusión me lo daba esto Dije que se lo iba a quitar Para dárselo a otro Y que lo fueran aprendiendo todos No, hostia, no ¿Estoy tonto o qué? Claro, este hombre tenía esto Así que le voy a dar ahora esto Para que aprenda anticonfusión Y yo qué sé Las botas de caza estas Se las doy a A gitán y ya está Así al final aprende Gilles Aunque me da igual Pero bueno A ver Y este hombre que había aprendido Eso le pasa por ir Con el de este, ¿sabes? Y no verlo A lo mejor protección era Sí, yo creo que sí Pues no sé Da igual Bueno, de hecho Vamos a darle a vivir Coño, ahí no Autoconfusión Que ya que apenas Tiene habilidades puestas Pues vamos a darle unas cuantas O sea, vamos a ponérselo A lo mejor dicho Oye ¿No ha visto a mi marido? Pues no ¿Dónde está papá? Huyamos hacia la izquierda Por las escaleras de la derecha Tirad para allá Y aquí no paséis En la que nos despistemos Estos acaban con nosotros Ha subido de nivel Chitán y Vivi Y había sido Vivi El que había aprendido una habilidad No, Frija Que no me da cuenta Así que A verlo otra vez Ah, mira Frija, no ha sido Claro Pues nada Seguimos igual Porque hasta que aprenda Yellow Plus No se lo puedo quitar ¡Ey! Rápido, rápido ¿Hacia dónde huimos? Hacia la derecha Fuimos hacia la derecha Pero puede que tengo elante Vale, tira Pero qué pesado soy Pues sí Pero literalmente Madre mía Así como vamos No sé cuánto tiempo Podemos resistir Bueno, Frija a nivel 20 Creo ya Así que muy bien Aquí estamos a salvo Ya no vendrán más monstruos Creo que ya estamos a salvo Aún no podemos bajar Aún no podemos bajar la guardia Todavía no estamos a salvo, ¿verdad? No te acabo de decir que no Vaya, aún estabais aquí Sí, este es nuestro lugar preferido Aunque ahora ha desaparecido El paisaje renoso Que nos apreciaba el espíritu Tenéis razón Este lugar es precioso Todo el pueblo es muy bonito Y sus habitantes Sois muy hospitalarios Por eso haré todo lo que pueda Para protegeros Vamos todos al gran templo La unión hace la fuerza Nada, vamos para arriba Ya sé que no podemos huir más Estos son los únicos supervivientes ¿Dónde está Subo, sacerdote? Y el rey de Bormesia Mi padre no está aquí Lo mejor será que entramos en el gran templo Un poco tonto meterse ahí, ¿no? Rápido, al gran templo Han llegado hasta aquí Y allí hay más Estamos rodeados Mortar Maldita sea Es el fin Ya basta, malvados Mientras mi lanza siga entera No podéis usurpar esta tierra Ante mi acero Sois apenas frágiles Hojas de papel Así los mato yo, ¿eh? No creéis que este es aquí el mejor ¡Uy! ¡Rápido! No sé quién eres Pero te debo una ¡Fladley! ¡Cómo me alegro de veros! Cuando abandonaste Bormesia Me fui del país en vuestra busca Decidme ¿Qué ríos habéis cruzado? ¿Qué montañas habéis atravesado? ¿Dónde? ¿Dónde habéis estado? ¡Fladley! Mucho voy a hablar de vuestras hazañas En el campo de batalla Mucho anduve en pos De los rumores que de vos hablaban Pero no logro encontraros Y el último rumor que oí No quiero ni acordarme Freija O como os llaméis No recuerdo haberos visto nunca antes en la vida ¿Qué? ¿Qué acabáis de decir? Disculpadme Pero no logro acordarme de vos Si es una broma es demasiado cruel ¿Queréis decirme que Que no os acordáis de mí Freija? ¿Vuestra Freija? ¿No me recordáis? Soy yo Freija De Bormesia Perdonadme Oh Dios Eh, un momento ¿Cómo puede ser que no te acuerdes de ella? Es tu querida Freija Hice un poco más Eh, di algo Ya basta, Jitán ¿Cómo que ya basta? Por fin has encontrado a tu amado Al que han Al que has andado a buscado ¿Verdad? No sabéis que ponía Al que has buscado tanto Don Flanley ¿Os acordáis de mí? Soy el rey de Bormesia No Lo siento Increíble ¿Habéis olvidado por completo vuestro pasado? Pero entonces ¿Por qué habéis venido a Gleira? ¿No ha sido porque el pueblo de Gleira Hermano de Bormesia Estaba en peligro? Pues Eso lo explicaré yo Bueno, le llaman de todas maneras Encontré a Flanley Durante mis viajes por el mundo Pero no se dio cuenta De quién era yo Ni siquiera recordaba Su propio nombre Pero cuando le conté Que había atacado a Bormesia Y que Gleira estaba en peligro Su antiguo instinto De guerrero dragontino Le trajo hasta aquí Guerrero dragontino Es cierto Yo era un guerrero dragontino Pero por ahora Eso es lo único que puedo recordar Flanley Debo irme Vale Freyja, no basta ser No Me contento con saber que está vivo Lo siento, Freyja Yo sabía que aún no deberías encontraros Pero como Gleira estaba en peligro No os preocupéis Bueno, pues Me voy a buscar a Flanley Flanley ¿Hasta otra? Espera, Pug Hace tanto que no nos vemos ¿Eh? Ese no era Pug ¿Qué ha pasado? Freyja, está llorando No es irónico Por fin vuelvo a ver al hombre Con quien tanto había soñado Y él ni se acuerda de mí Vamos, Chitán El enemigo nos espera Debemos organizarnos La batalla continúa Freyja No, por favor Bueno, aquí está ahí Perdonadme la vida Ja Mis sabres roedores No soy digno de poseer esta gema La gema es La gema ancestral Bleh Ancestral Ahora que la tengo Nada me lo tiene aquí Vale ¡Hato ahí! Un momento Ok, lo muevo yo Vale, vale Bueno, antes de ir Voy a salvar así rápidamente No huyas, cobarde ¿Qué has dicho? ¿Huí yo? ¿Acaso habéis olvidado Cómo os da los de en Burmecia? No, no hemos olvidado Os arrepentiréis De no habernos dado El golpe de gracia aquel día Vead lo que es bueno Sí, preparo un pastel Con esta arena Si preparo un pastel Con esta arena tan dulce No te daré ni una amiga Claro que sí El caso es que Me mata ahí por leer Está bien Complaceré vuestros deseos Por segunda batalla Contra Beatrix A ver qué tal nos va ahora Turbo, por Dios Panteas en negro de mierda, tío Vale, pues Lo voy siempre a robar Y ahí poniéndole cositas Vamos a hacer dragón Viento de reis Adiós Pues nada Vamos a atacar con este hombrecillo Vamos a ponerle freno No me he fijado Si podía robar Estoy empanada, tío A ver si le afecta freno Sí, vale Vale, vamos a hacer salto Toma por culo Vale, sable de hielo Vamos a revivir A esta mujer Creo que tenía Las de Zenith Que ya sabéis Que solo se pueden usar En el combate Son igual que las colas de Zenith Pero solo se pueden usar En el combate Pero bueno De mal Madre mía, chaval Que hostias das Vale Vamos a hacerle un hielo, tío Yo que sé Madre mía, que hostias pegas ¿Sabes? Vamos a seguir robando Venga, corre gitán Que te revienta Bueno Ha tomado por culo Vivir Ah no Quina Que ya que se iba a hacer a vivir Nada Así las gasto Porque como fuera de combate No se pueden usar Pues eso Venga, cásate ya Y mátame Bueno Pues nada Voy a hacerme otra vez Eso sí Porque como han muerto Frickhack y Kina Ya no tienen Lo de Revitalia ¿Vale? Pues nada Sigue sin robarla Vale Otro hielo plus Sí Bueno Iba a decir Le quito fuego Pero no Le quito un montón Claro A ver eso Vale Bien Vamos a hacer otro salto A ver si puedo No me mata antes ¡Mala mierda! Pues nada Vale Vamos a hacer otro hielo plus Y a vivir Le quita Poquísimo ¿Sabes? Mira eso es lo de autopoción ¿Qué le digo? ¿Veis? Se cura solo Tenéis que tener pociones Obviamente Porque si no No funciona No es que se cree una poción Aquí Porque sí ¿Sabes? A ver si vamos A ver si le puedo robar El segundo objeto Macho Aunque a este paso Me la cargo Bueno Se aburre y Y da por finalizado El combate De hecho ya Pues nada No he podido robar El siguiente objeto Pero bueno Da igual Se acabó La gema se quedará conmigo Vamos Por Dios Maldición Magos negros Misión cumplida Preparaos para la gratidad Ha desaparecido ¿Qué hacemos? Freja Y tan Cuidado Voy tras ellos Vosotros también Rápido ¿Quitás ha ido? Topana Al otro Quizá ya nunca vuelva a pisar Esta tierra Y para vos Tal vez sea la última oportunidad De conocer vuestro origen Coraje Vivi Vayamos tras ellos Ay Freja Freja también Hola Pues nada Se van todos No me gustan las alturas Pues nada Kina no va Pues es una pena Porque mete buenas hostias O sea que Bueno Si su poder de invocadora Garnet es solo una niña más Ahora solo se puede invocar a sus espíritus Con la materia negra Que está en mi poder A utilizarla Sabes si lo que me dijo Cuja es verdad o no Odín Muéstrame tu poder Cinemática A tope Que está en mi poder Gracias por ver el video. Pues parece que Odin se ha cargado a Cleira como quien tose, ¿no? ¿Habéis visto eso? Cleira, Pusquina, nos han aniquilado. ¿Qué podemos hacer? Oye, ¿y Beatrix? Seguro que ella también está en este barco. Fija, nos llama Gitán. Os lo ruego, dejadme solo un rato. Viene alguien, mejor que nos escondamos. Generala Beatrix, la felicito. La operación ha sido un éxito. ¿Cómo está su majestad? La reina Brein esperaba ansiosa su regreso. Generala. Seguramente la curriría de elogios por su gran victoria. El batallón Pluto de Steiner no es más que una panda aficionado comparado con nosotros. ¿Hablas demasiado? Perdone. Le da a la reina que irá a verla de inmediato. ¿Por qué? Suena mi móvil ahora. ¿Qué necesidad tenía la reina Brein de arrasar al Cleira? ¿Por qué la reina utiliza a Magos Negros y Espíritu de Invocación? ¿Para eso me he entrenado tan duramente durante todos estos años? Magos Negros, venid aquí. Vuestros tres teletransportados a Desandu y preparad la defensa del castillo. Me pregunto si no soy igual que esas máquinas sin corazón. ¿No habría sido más honorable desaparecer como hizo Steiner? ¿Habéis oído? Brein también está a bordo. Vale, pues acabo por hoy. Hemos visto todo lo que ha pasado en Cleira. Ha habido un montonazo de combate. Yo no sé ni lo que durará el vídeo. Pero bueno, pasa nada. Like, favoritos, comentad, suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.